Aquí vemos lo que es el parque de Quilapa, allá al fondo tengo lo que es el kiosco, también podemos observar la gobernación departamental, hay unas tomas lentas para que no distorsione la imagen, y es un día domingo, el día de hoy, se puede observar la gente que está aquí disfrutando de su feriado, y podemos observar un poco de sol, un día de invierno, y allá al fondo está lo que era la reserva militar, aquí. Gracias. Aquí en el fondo podemos observar otra toma de lo que es el parque, aquí podéis ver lo que es el kiosco que le llamamos, y es otro ángulo de lo que es el parque. Just when I get to you, thinking my dreams are coming true, you show me that you're dangerous, and falling in love with you is like tickling a tiger. You show me that you're dangerous, and falling in love with you is like tickling a tiger. Y aquí en el fondo podemos observar lo que es el edificio de la gobernación departamental, y ahí también haremos un recorrido por las calles del parque, aquí en el fondo podemos observar lo que es el edificio de la gobernación departamental, para que te tengas una idea del recordatorio. And you're gone, 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 can't catch my breath, I am scared to death, why do you have this wild effect on me? It's like tickling a tiger Playing with fire Just when I get to you Thinking my dreams are coming true You assure me that you're dangerous Falling in love with you It's like tickling a tiger It's dangerous Falling in love with you, baby It's like tickling a tiger In the hush of moonlight There's a place where memories beam I'm far away in shades of yesterday Somewhere in a dream It's a tale of romance With an old familiar theme Again I'm lost within your sweet caress Somewhere in a dream I thought it was for the best The day had come for us to part We played our final curtain Before our guest The seams would stay inside my heart Other lips have kissed me But they're never as they seem And so forever I'll be holding you Somewhere in the dream Thank you Gracias por ver el video I thought it was for the best The day had come for us to part We played our final curtain before I guessed The scenes would stay inside my heart Other lips have kissed me But they're never as they seem And so forever I'll be holding you Somewhere in a dream Other lips are never as they seem And so forever I'll be holding you Somewhere in a dream Don't want to be Poor little me Wallowing in misery I'm gonna be strong Tell myself life still goes on In spite of unrequited love I gave you my all So what's left to do Except to accept that we're through Though we're history There's someone just right for me In spite of unrequited love What good would it do To hold on to you If I'm not the one you adore Guess it's best we part it Cause love half-hearted Isn't it isn't enough I need more Easy to slip Back in the past But those moments never last With you or without I'm gonna make it somehow In spite of unrequited love In spite of unrequited love What good would it do To hold on to you If I'm not the one you adore Guess it's best we part it Cause love half-hearted Isn't enough I need more It's easy to slip Back in the past But those moments never last With you or without I'm gonna make it somehow In spite of unrequited love With you or without I'm gonna make it somehow In spite of Unrequited love Unrequited love Alguien que Que ha nacido aquí Y ha tenido que dejar esta tierra Y que ahorita estaba viéndonos Que le decís de aquí de Cuilapa Pues darles un mensaje Como un cuilapense Que se hace Ah pues la verdad Como cuilapense es hermano Que siga luchando Y para así algún día venir acá otra vez también Y encontrarse con sus familiares Y vivir como vivía antes En comunión con uno mismo Y buena suerte Bueno gracias por pasarme unos minutos de ahí que le vaya bien joven Gracias Ahí vimos a un joven de aquí de Cuilapa Aquí estamos en Cuilapa y a continuación te vamos a pedir una canción aquí en la Cruz de Olvido Jóvenes podrían tocarme una canción Por qué es un gusto Por qué no Por aquí Por favor Vamos a Gracias Gracias No me sentí, no me caeré con un dolor dentro de mí. Me juro en el corazón que no es falta de amor, pero es en mi corazón. Un día comprenderás que lo hice por tu piel, que todo fue por ti. La barca en que miré, lleva un atu de olvido. Un día comprenderás que lo hice por tu piel, que todo fue por tu piel, que todo fue por tu piel. ¡Ay! 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 Bueno, nos encontramos en Cuilapa Los invito a que me acompañen por un recorrido por sus principales calles A continuación entraremos a este pequeño poblado que se encuentra en el sur occidente Sur oriente, perdón, de Guatemala Vamos a hacer un recorrido por sus principales calles Aquí ustedes pueden ver la entrada principal Lo que conduce hacia la ciudad capital Inicemos nuestro recorrido dirigiéndonos hacia lo que es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!